En 20 años, Guatemala ha perdido 300.000 hectáreas de bosques debido a los incendios forestales, por lo cual el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales impulsará una estrategia para restaurar 1.200.000 hectáreas de bosques a nivel nacional. Esta es la forma en que las autoridades buscan contrarrestar el daño causado al entorno natural. Es parte de los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala ante Naciones Unidas en el 2014, teniendo hasta el 2030 para honrarlos, dijo el jefe de la cartera de Ambiente, Alfonso Alonso. Tomando en cuenta el Bond Challenge, que fue un acuerdo que se hizo en Naciones Unidas en el 2014, tenemos toda una estrategia para restaurar 1.200.000 hectáreas de bosques, que es el compromiso que tiene Guatemala ante Naciones Unidas, de aquí al año 2030. Así que tenemos todo ese trabajo ya listo con organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo e INAV y sus instituciones, por ejemplo, INAV, CONAP, todos los que se dedican al tema, por ejemplo, que el año pasado desembolsó 400 millones de quetzales. Les queríamos dar esta información porque el 8 y 9 de mayo le vamos a presentar al mundo lo que Guatemala está haciendo en restauración y la recuperación de nuestros bosques, especialmente en la selva de Petén, en la RBM, donde están todas nuestras ruinas mayas, pero además donde están los bosques tropicales de Petén. Según el ministro, en este proyecto participan instituciones de Estado que trabajan por el medio natural, así como instituciones no gubernamentales. Es importante mencionar que en 20 años el Estado de Guatemala ha invertido 40 millones de dólares en restauración de los bosques, recalcó el funcionario.